No debería haberlo hecho. No hay un solo segundo que no me arrepienta. Sobre todo por las consecuencias que ha traído. ¿Qué ha pasado? Han secuestrado a Ana. ¿Cómo? Y creemos que mi madre está detrás de todo. Ah, benditos. Han amenazado con matarlas y denunciamos su desaparición. Y el caso es que mi madre tiene un contacto muy poderoso dentro del cuerpo de policía. Tenemos que ser muy prudentes con este tema. Lo mejor es que no salga de aquí. Vamos a ver. Pero su madre, ¿cómo ha podido hacer algo así? ¿Para qué? Los secuestradores han llamado con sus exigencias. Quieren que ceda todas las propiedades de la familia, pero eso no es todo. Por eso estoy aquí. También han pedido vuestras propiedades para liberar a Ana. ¿Cómo? Quieren que cedáis la titularidad del valido de la casa. ¿Pero qué está usted diciendo? Sé que no tengo ningún derecho a pediros nada, pero... Es que no sé qué hacer. Estoy desesperado. Don Carlos, lo que nos está pidiendo... Lo sé. Lo sé, Marcelino. Sé que no puedo pediros algo así. Pero tenía que contaroslo. El tiempo se agota y... Bueno, van a llamar mañana por la noche y van a matarla. De verdad, es que van a matarla y yo no sé qué hacer. Tranquilícese, tranquilícese. Tiene usted que entender que no podemos darle una respuesta ahora mismo. Tendremos que pensarlo, hablar con el resto de la familia. Entiéndalo. No sé. Siento muchísimo haberos molestado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escuchar. Gracias.